Pap, 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 charabidabida, pap, pao, charabidabida, pap, pao, charabidabida, ay, 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 ay Es para ser real, no lo dudo pero es real Tanto que anduve tras de ella, cuán loco enamorado Y hoy como encuentro de hadas, la tengo siempre al lado Durmiendo en la misma cama, respirando el mismo aire La escuché decir te amo, después de tanto desaire Y por eso digo, demasiado lindo, es para ser real Señores, para ser real, no lo dudo pero es real ¿Y de qué manera? Es demasiado lindo, como para ser real Señores, para ser real, no lo dudo pero es real A veces yo me pellizco para ver si es verdad Que soy el rey absoluto de esa princesa Yo sirvo ese bizcochito, ay mira que bien Que soy el único cielo para su estrella Ese es demasiado lindo, como para ser real ¡Qué linda! No lo dudo pero es real Corazón Ese es demasiado lindo, como para ser real Cuando ella me dice, para ser real Que yo soy su papito, después de todos los deseos que me hizo Que soy demasiado lindo, como para ser real Pasear junto a ella, para ser real Bajo las estrellas, y se le pide a ver la gente que nos vea Que soy demasiado lindo, como para ser real Que por esa rosa, me cree que entre todas las mujeres Tengo yo la más preciosa Y es así Esto es demasiado liso, como para ser real Cuando ella me bese, como para ser real Y yo la acaricie, gracias Dios mío por ser tan feliz Esto es demasiado liso, como para ser real Pellízcame, como para ser real Oye pellízcame, para ver si esto es real ¡Ay! ¡Es real! Pellízcame, este es demasiado liso Pellízcame, como en un puerto de anas Pellízcame, yo no lo dudo más Pellízcame, soy tu rico cielo Pellízcame, llega mi estrella Pellízcame, ahora a mi lado Pellízcame, la escuché decir Pellízcame, Luisito te amo Pellízcame, te sigo amando Pellízcame, es mi princesa Pellízcame, y ya no me pellizco Pellízcame, porque sé que soy su rey Pellízcame, por esa rosa yo me desvelo Pellízcame, y le pido adiós Pellízcame, que juntos lleguemos Pellízcame, a Diego ¡Ah, pero es verdad! Pellízcame, ya no me pellizco Pellízcame, y ya no me pellizco